Emoción a flor de piel Me llevo en mi corazón Yo soy tu amigo más fiel Tú eres mi vida campeón Estoy contigo para siempre Sin ninguna condición Tú me entregas siempre Eres el mejor Vamos equipo, vamos sortidores Vamos unidos, somos ganadores Vamos equipo, vamos sortidores Vamos unidos, vamos a ganar Vamos equipo, vamos a continuar Vamos unidos, vamos a ganar Yo te quiero Eres duro como el cuero En la calle eres primero Por tu escudo yo no muero Vamos Gracias por ver el video.